como veis en el título de este vídeo y por la posición que tengo aquí agachadito hoy no vamos a hacer una prueba normal sino más bien diría yo especial porque no vamos a analizar una moto sino los neumáticos que calza esta ktm 1290 super adventure s ojo menuda máquina hemos buscado para someter a un buen trabajo a estas gomas de continental y me gustaría recalcar que muchas veces esas impresiones de conducción que yo os cuento a los mandos pues bueno siempre lógicamente proceden del planteamiento de la moto de la calidad de la parte ciclo etcétera pero no es menos cierto que los neumáticos también tienen su peso en las sensaciones de conducción es decir pueden hacer que un conjunto se vea deslúcido o que se le saque brillo por unas gomas así que tenemos como estrella invitada hoy a una pareja de neumáticos que se llaman continental con tu road attack 4 bueno y antes de ponernos a los mandos y darle gas con esta moto que tiene 160 caballos y 138 newton metro ojo que tiene un motor realmente poderoso y va a suponer un auténtico desafío sobre todo para esa goma trasera os voy a explicar un poco cómo es el neumático no todo lo nuevo que plantea para ser uno digamos de los sport turismo más más deportivos de hecho la marca continental ha denominado a este nuevo segmento hiper turín y lo que ha hecho la marca alemana básicamente es preservar las buenas cualidades que tenía el conti road attack 3 pero potenciar ciertos aspectos y cómo lo ha hecho pues con un nuevo diseño de la banda de rodadura un nuevo compuesto y además una carcasa un poquito más redondeada que se busca con todo esto pues un mejor agarre en mojado un mejor agarre también en seco y además un calentamiento más rápido el neumático para que sea siempre eficaz hay un aspecto que me gustaría recalcar y es que para reforzar esa faceta mucho más deportiva pues aquí en el en el hombro tiene una superficie llamada slick esto a partir de 40 grados de inclinación nos va a proporcionar unas sensaciones muy buenas que nos van a permitir explorar los límites de nuestra moto en plena tumbada con mucha más confianza además cuenta con un sistema que te avisa es decir cuando va a perder agarre ya de una manera notable lo que hace el neumático es que va a deslizar un poquito además no quería dejar de nombrar una tecnología que me ha llamado muchísimo la atención de hecho continental es la única marca en el mercado que la pone en su neumático se llama traction skin y eso qué significa adiós al rodaje de tus neumáticos nuevos adiós a esa inquietante parafina y a ese a ese brillo porque desde el primer kilómetro le vas a poder dar caña y eso cómo se consigue bueno pues he consultado a los responsables de continental en españa y me han explicado que con unos moldes diferentes no porque en vez de tener el interior totalmente liso pues tienen son con micro rugosidad de no son un poquito un poquito porosos digamos entonces esto crea en el neumático también esa esa superficie un poco un poco rugosa que lo que nos permite que desde el primer momento ya podemos darles caña con lo cual creo que es una cosa muy importante porque hay mucha gente que se lleva a sustos o incluso tiene accidentes porque no respeta bueno pues ese pérdido en el que tienes que rodar tus gomas para que alcance su nivel de adherencia óptimo bueno pues así son a grandes rasgos estos continental conti road atac 4 y es que atac ya es un nombre que para mí es sugerente no ataca la carretera así que es lo que vamos a hacer ahora mismo me voy a poner el casco y os voy a contar una vez en la moto ya ha subido pues qué sensaciones me transmiten a los mandos estos neumáticos de continental como siempre ha llegado la parte que más me gusta y seguro que a vosotros también ya estamos en marcha con lesos continental conti road atac 4 y esta ktm 1290 super adventure ese qué buena pareja ya os lo adelanto y es que claro si le montas unas gomas de marcado talante deportivo a una de las maxi trail adventure con más corazón sport pues el resultado es el que el que vais a ver ahora no qué entramos de curva puedes tener una posición muy cómoda pero un comportamiento súper deportivo aquí ves estas curvas amplias además donde se pueden explorar las capacidades bien a fondo de una moto así pues como buscamos la máxima inclinación con una confianza absoluta y todavía tienen más es decir más capacidad de inclinación además son neumáticos que van también preparados para la intervención de la bs y al coger temperatura con rapidez y de manera uniforme pues a cualquier velocidad siempre van a proporcionar unas buenas sensaciones esta moto alcanza unas velocidades máximas la verdad es que de un infarto y aunque ahora no lógicamente no vamos a grabar nada de eso os puedo asegurar que la estabilidad está fuera de toda duda al revés mola muchísimo y en eso colaboran en una alianza ideal en la moto y los neumáticos además se siente la moto muy manejable no es facilísimo meterla en curva y cada uno pone su granito de arena porque si algo se ha buscado en ese neumático delantero es eso no que otorgué una gran sensación de manejabilidad y desde luego que se ha conseguido fijaos aquí que inclino cada vez más buscando el límite y bueno y lógicamente no lo encuentro pero como decía en la presentación cuando el neumático lo va alcanzando lo que va a la vez haciendo es delizar muy suavemente para que tú sepas que ese es el indicador de que ahí basta es muy llamativo lo que se puede hacer hoy en día con con este tipo de motos que tienen pues claro unos unos chasis y unos motores con armas de superbike pero perfectamente adaptados para un uso civilizado si quieres y si no también deportivo me encanta atacar las curvas con esta ktm y con estos conti road attack 4 es que se puede disfrutar de una conducción realmente vibrante la sensación de tracción también es muy buena y lo que más me gusta es lo bien afianzada que está la moto en plena inclinación y a un ritmo alto una pasada que bien se compenetran desde luego el agarre en seco es impecable y ese rendimiento mejorado en mojado pues estamos en pleno verano y no hemos podido comprobarlo no pero ese dibujo que tiene la nueva banda rodadura ya intuye que corta muy bien la película de agua para que podamos seguir teniendo buenas sensaciones e incluso en condiciones adversas no de baja adherencia fijaos ahora de nuevo en esta en esta sección de curvas amplia como es como la moto tumbas y parece no tener límite y en la fase de aceleración abriendo gas a la salida todo es confianza también desde luego me están transmitiendo muy buenas sensaciones desde el primer momento que los probé es un gustazo irte de rutas y devorar curvas y está claro que frente a los neumáticos que aporta de serie yo le puedo creo que le ponen sin duda un poquito más de picante no y nos permiten ir más allá en los límites dinámicos de la moto así que si eres disfrutón y te gusta no sufrir en cuanto a posición de conducción pero disfrutar como si llevas es una moto muy muy deportiva la sensación que te van a transmitir es buenísima ya habéis visto que bien se compenetran estos Continental Contour Road Attack 4 con esta super relativa KTM 1290 Super Adventure S y es que estas gomas logran potenciar su faceta deportiva porque ya lo habéis visto en una condición extrema buscando la máxima inclinación no ofrece ningún tipo de duda de titubeo se notan las dos ruedas súper afianzadas se siente una gran sensación de control de tracción la moto es manejable tanto a baja velocidad como a media y muy estable alta velocidad y definitiva y como decía creo que lo que han hecho en este caso y como comentaba ya al principio es sacar brillo a la montura con lo cual pues tenemos unas gomas de alto nivel para esa gente que busca bueno pues en una moto que no es una RR pues tener un comportamiento lo más RR posible pero sin atentar contra su comodidad y contra su carácter rutero así que yo creo que Continental acierta de pleno con este Conti Road Attack 4 y claro todo este logrado talante deportivo y turístico pues tiene un precio porque estos neumáticos esconden mucha tecnología detrás ahora mismo hablamos de esto de lo que suele doler más a todos ¿no? de la panoja pero me gustaría primero incidir en dos aspectos el primero de ellos es que en 2023 Continental ha introducido bastantes más medidas con lo cual ahora tenemos cuatro delanteras y nueve traseras además en las delanteras no solo tenemos llanta de 17 perdón sino de 19 también para que se pueda adaptar a motos como esta tenemos 110 tenemos 120 y luego en las traseras tenemos 150, 70, 70, 180 y hasta 190 y algunas de ellas son GT ¿esto qué quiere decir? bueno pues que tenemos una carcasa un poquito más dura con el mismo índice de carga y de velocidad pero que está hecha para motos más pesadas y que además incluso bueno pues se prevé que puedan ir hasta arriba de equipaje estamos hablando por ejemplo de una KM600 GT o una BMW R1250 RT con esos maletones en definitiva este tipo de motos y para esas para que no sufran un desgaste más prematuro digamos pues esa carcasa se endurece un poco para seguir bueno pues para garantizar la durabilidad y seguir transmitiendo buenas sensaciones y vamos a lo que cuestan como decía pues bueno son unas gomas de gran calidad y además para motos de un talante o ya un poquito exclusivo y ahora vamos al precio como decía quieres deportividad quieres calidad tecnología bueno pues eso se paga los precios de tarifa que me mandó Continental pues sitúan la pareja en torno a unos 500-550 euros varía un poquito dependiendo de la medida ¿no? si además sin montaje, sin IVA, sin ecotasa absolutamente nada pero ya sabemos que luego la compra de neumáticos online es una jungla con lo cual seguramente lo vamos a encontrar bastante más barato de hecho yo he estado por ahí pues curioseando y efectivamente podríamos encontrar que por unos 400 euros podríamos tener las gomas así que bueno efectivamente no son económicas pero también son un ingrediente de gran calidad que como digo puede ser un complemento muy bueno para esa moto touring con alma un poquito deportiva y de una cosa que no hemos hablado porque creo que tampoco tiene demasiada razón de ser porque yo no he podido experimentarlo estos estas gomas tienen casi 2000 kilómetros el dibujo está todavía impecable y cuánto dura ¿no? esa es la gran pregunta bueno pues es muy difícil saberlo porque va a depender sobre todo de tu estilo de conducción la moto que tengas ese par esa potencia y cómo y cómo la emplees con lo cual a lo mejor te pueden a un piloto le pueden durar 4000 y a otra persona le pueden durar 8000 es que yo creo que ahí es muy difícil entrar con lo cual como digo va a depender mucho de las circunstancias de la moto y del tipo de conducción bueno pues esto ha sido todo si tenéis alguna duda pues nada ponerla en los comentarios os agradecemos mucho que estéis ahí y bueno antes de despedirme me gustaría incidir en una cosa cuidado siempre con los neumáticos porque son muy importantes es lo que nos mantiene en contacto con el suelo así que siempre vigilad muy bien las presiones el que el dibujo no tenga un desgaste inusual anormal o excesivo y si es así ya sabéis toca cambiar ¿por qué? porque siempre nos van a garantizar que podremos disfrutar de las prestaciones de nuestra moto con total seguridad lo dicho gracias por estar ahí y nos vemos pronto aquí en el canal de motofichas un abrazo